Pero hoy vamos a jugar algo chévere. Vamos a jugar nuestro único, inigualable... ¡Irrepetible! Y original... ¡Charaleando! Acepte imitaciones. ¿Y mis imitaciones? Porque por ahí nos están viendo. Sí, por ahí nos están viendo de referencia. No digo más. No digan nada. Hay rapiditos en todos los programas y voy a ir a... ¡Ah, vea usted, me acabo de cerrar! Yo solamente quiero decir algo y es que yo voy a ser el juez. Así que, ¿qué tal les pareció el chiste del jacuzzi? ¡Ay, buenísimo! Muy bueno, en el suelo. Sí, claro, ese chiste del jacuzzi. Ah, bueno, está bien. Bueno, Marcelo lo veo cojito. Pero no se preocupe porque llega una mujer hermosa. Una mujer talentosa. Sí. Una mujer que ustedes conocen. Divina. Que ha estado con nosotros en las pantallas y ella es la única, la inigualable. ¡Ana Victoria Beltrán! ¿Cómo están? Bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bella, mi amor. Bueno, ¿cómo se llama el equipo, por favor? Nosotros nos llamamos los... V&V. O sea, los... V y V. 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 En inglés. ¿Ustedes, señores? Nos llamamos los mejores y qué van a ser. Los mejores y qué van a ser. Los mejores y qué. Listo, vamos a solucionar esto de manera muy madura. Piedra, papel o tijera. ¿Quién arranca primero? A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, ¿qué, qué? Rapilito, por favor, rapidito, por favor. ¡Respíjate! 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 ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Ok, yo primero. Y yo te voy a describir algo. Listo, listo. Y tú me dices... Ah, con gafas y todo. Sí, y tú me dices, exacto. Listo, cronómetros en cero. A la cuenta de... Listo. Vente para acá. Vente para acá. ¿No es? Verano. ¡Eso! Lo que me gusta es la piel para no quemarme. Bronceador. No, el otro. Bloqueador. Exacto. Muy bien. ¿Cómo se llama este programa? ¡Bravísimo! ¡Eso! Muy bien. ¿Qué es lo que hace Chester? Es un comediante. Él hace... Humor. Humor. No, pero... Sí, tu serie se llamó... Ah, e hijos. Padres. ¡Ah! ¿Cómo se llama este lugar? La empresa. Compensar. ¡Eso! Muy bien. ¿Cómo se llama el comediante que está aquí con nosotros? Chester. ¡Eso! No, pero está muy fácil. ¿Cómo te llamas tú? Ana Victoria. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo me llamo ella? No, mentira. Papá, mamá, hijos. ¿Eso es una...? Familia. Perfecto. Muy bien. Uy, no quiero estar enfermo. Quiero tener buena... Salud. No, estoy pegado. 10 segundos. Se hace con... Es una bebida refrescante la mejor. ¿Limonada? Eso. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡No que no! Muy bien. Eso es lo bueno de mandar libretos antes. No es cierto. Eso no. Eso es lo bueno de mandar libretos antes. Van a demostrar que ustedes son los mejores y qué van a hacer. Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo usted? A ver, Marcelo. ¡Solo niños! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Que usted está a raya y se escucha lo de esa! La más mínima agresión y se va de amarilla. Bueno, concéntrate, Chester. Arrancamos. ¡Ay, Dios mío! ¡No lo mando sin cero! ¡Se ha sacado, hermano! ¡Uy! ¡Marcelo! Vamos a hacer por aquí. ¡Ojo, ojo! ¡Vamos, vamos, vamos! Para la cuenta de uno, dos, tres. ¿Tú tienes dos? ¡Hijos! ¡Bolas! ¿Tú tienes una? ¡Bola! Una esposa. ¿Cuándo son dos, se dice? ¡Pareja! ¡Siguiente! ¿Ustedes sienten mucho? ¡Amor! ¡Siguiente! ¡Ay, mira, tiene claro! Marcelo trabaja en la música y también en la... ¿En la prostitución? ¡No! ¡No, pero ya se ve! ¡No! ¡En la actuación! ¡Siguiente! Este es un... ¡Set! ¡No, pero Bravísimo es un... ¡Un parque! ¡No, Bravísimo es un... ¡Ah, un programa! ¡Siguiente! ¿Todos acá somos grandes? ¡Amigos! ¡Siguiente! ¡Picasso hacía! ¡Picasso! 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 ¿En general se llama? ¡Arte! ¡Sí! ¡Siguiente! ¿Esta es una gran... ¡Sonrisa! ¡Siguiente! ¿Este es un gran... ¡El lugar! Donde hay habitaciones y mucho... ¡Hotel! ¡Siguiente! Acá hay... ¿Para los niños hay muchos? Muchos juegos. Parques. Parques. Y también hay... La dijo. Parques. ¡No! ¡No! La dijo en plural. Estamos cerca de una ciudad... ¡No, no cae eso! ¡Compensar! No, la dijo en plural. Tsunami. Ana Victoria. Ana Victoria. ¡Tiempo! ¡Cambio! Compensar. Ana Victoria. Todo ganas. Se perdió el orden. Se perdió el orden. ¡Iguanas! ¿Listo? A ver, señores. ¡Tronómetros en cero! A la una, a la dos y a las tres. Es un día muy... Soleado. No, sol. ¿Aquí hay mucha? Agua. Gente, sí. Agua. ¿Tú tienes puesta? Una pantaloneta, una bermuda. Pantaloneta. Ajá, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Él es... Gay. Gay. Ah, perdón. ¡Como lo ha hecho un grito! ¡Gabio! ¡El tiempo, el tiempo! ¿Eres qué? ¡Hombre! Pasa, pasa, pasa. No, pasa, sí. Todos vivimos... Uy, Dios. Pásala, si quieres. Viejos, viejos. No, pasémosla. No, pasémosla, pasémosla. Esto es un... Escenario. Sí. ¿Y estamos en dónde? En Compensar. Sí, Tarima. Y cuando... Uy, pero uno puede... Sí. ¿Un deporte acuático? Acuático, esquí. No. Pero hay muchos clavados, clavados, clavados. ¿Dónde uno...? Monconáutica. Clavadistas. Sí, piscina. Eso, piscina. ¿Con qué se toman fotos? Cámara. Y además, cuando salimos de fiesta, ¿qué hacemos? Cuatro. Tomá. Tres. Dos. ¡Baila! ¡Ya, baile! ¡Tiempo! ¡Baila, hijo! ¡Dijo, dije, baile! ¡Exijo el bar! ¡Exijo el bar! Yo dije... ¿Dije baile o no dije baile? Marcelo. Mire, mi señora no me deja metir. No, acocodémonos, por favor. Pero es mi público. Sí. Es mi gente. Señora, no se meta al baile, hágame el favor. Dice beber, dice beber, Marcelo. Cambiáme. Salió el antiguo, Marcelo. Sandra. ¿Sí, Esther? Lo dijo, lo dijo. Lo voy a hacer al Maswell, que el Maswell es más explicante. El Maswell sabe más. ¿Listo, Maswell? Listo. ¿Preparado, Maswell? Hay un saludito para alguien, Maswell. Un saludo para Chile, Marisela, mami. ¡Eso! Tres, dos, uno, ¡arrancar! Y cuando un actor va a presentar para un programa, ¿qué hace? Cuando se va a presentar para una novela, ¿tiene que hacer? Casi. Bien. Yo soy un... Gay. Comediante. No, no. Él es un... Humorista. No, nosotros... Hombre. Eso, bien. ¿Tú eres una...? Mujer. Yo tengo un... Bigote, bozo. Bozo, digo bozo. Bigote. Así es. Lo que hace uno con los niños cuando hay una fiesta infantil. Jugar. No, no, no. Que uno llama... No sabes, pásala. Paso, paso, paso. Listo. A él no le ayudes tampoco. Lo que uno practica para tener buena salud. Ejercicio. No, ejercicio. Gimnasio. Gimnasio. Cuando uno juega, cuando uno juega. Baloncesto. Aeróbicos. No, pasa. Pasa. Lo que tú te aplicas, ¿cómo se llama eso cuando las mujeres se echan? El odio. Maquillaje. Perfecto. Lo que yo tengo acá. Gorra. Perfecto. Rápido. Esto se llama un... Una mano. No. Títere. Bien. Lo que yo tengo acá. Gafas. Cerebro. Cuando uno va... Sí, uno. ¡Tiempo! 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 Cuando uno vaya... Siento que en realidad es que nosotros dos... Cuando uno va a delinquir... Muy mal. Cuando uno va a delinquir... Tenemos resultados. Que era, 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 que era cierto. Cuando uno va a delinquir... No puedo mirar que... El resultado. ¿Usted qué le diría al señor que tiene la camiseta del fútbol? ¡Solomillo, loca! Eso, Solomillo. ¡Solomillo! Somos campeones. Sí, sí. Bueno, ya, después de este... Así como... Después de este paréntesis. Está mi público, aquí estoy nervioso. A ver, una uña por el equipo de Marcelo y Ana Victoria. ¡Eh! ¡Bien, bien! Una uña por Chester y Sandra. ¡Eh! ¿Quién creen que ganó Marcelo y Ana Victoria? ¿Sandra y Chester? ¡Bien! Uy, están ahí. Está parejo, ¿eh? ¿Son los mejores y qué o los B&B? ¿Quién ganó? B&B. ¡B&B! ¡B&B! ¡Chester! 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 ¿Por qué se ha sido barra, Chester? Atención. ¿Por qué equipo vamos a arrancar? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué toca hacer? Vamos a arrancar por... Por los ganadores. Mejores y qué, conformado por Sandra Mazuera y Mauricio Núñez Chester y el más bueno. ¡Ay, Dios mío! Ellos tuvieron... ¡Qué nervios! ...17 aciertos. Está bien. ¡Bien, bien! Se hizo lo que se cumple. Hay que reconocer. Que hicieron un buen trabajo. Gracias por participar. ¡Ah! ¡No se amen! Y Marcelo Cezán y Ana Victoria Beltrán, más conocidos como los B&B. 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 Ellos tuvieron... ¡21 aciertos! ¡Ganamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Chester, yo te dije que nos hicimos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Uy, la dejamos morir! ¡Ganamos! ¡Qué mal! ¡La dejamos morir, horrible! ¡Giorgi, jacuzzi! ¡Vamos al jacuzzi! ¡Vamos al jacuzzi! Bueno, vamos. ¡Vamos al jacuzzi! ¡Ya venimos! ¡Jacuzzi! ¡Despedimos a Chester! ¡Qué buen chiste! ¡Chao, parceras! ¡Dios los bendiga! ¡Despedimos a Chester! Y nos quedamos con Ana, Victoria, Beltrán, ganamos. Parte fundamental es mi desarrollo. ¡Ja, ja, ja, ja!